Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren súper bien en sus casitas El día de hoy les tengo un videíto de esos que tengo el rato que no grabo Podría quedarme aquí hablándoles y contándoles el por qué no les he grabado este tipo de videos Pero bueno, vamos a dejar eso a un lado y vamos a comenzar con el video rapidín, rapidín Vamos a comenzar con la marca más coquetona Siento que hace como dos meses atrás vi un video de Miriani Por si no la siguen, vayan a seguirle al canal Miriani de los Santos Miriani te adoro Entonces Miriani me comentó que esta marca de aquí, Abra Es una marca que venden brasieres y trajes de baños pero que te las acomodan Entonces yo dije, muy interesante, a mí me encantan muchísimo comprar ropa interior Yo no les he contado eso pero esa es una de mis obsesiones, adoro la ropa interior Entonces me metí a la página de ellos, Dios mío tienen cosas demasiado bonitas Pero antes Miriani me había dicho, Vanessa escríbeles que ellos te pueden mandar cositas Para que tú las pruebes y les digas en el canal Efectivamente les escribí pero se demoraron un montón en responderme hasta que por fin me respondieron Y me mandaron dos cositas Tranquilamente yo hubiera pagado por estas cositas aquí pero bueno, a quien no le gustan las cositas gratis Entonces a ver, la primera de las cositas es este brasier de aquí Es un brasier negro básico, strapless Pero viene con, en este ladito de aquí, viene con sus tiritas por si le quieres incluir las tiritas Ahora, estos brasieres de aquí, los negros para mí son básicos, 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 básicos Entonces, yo soy 34D por si acaso Lo chévere de estos brasieres es que tienen en esta partecita de aquí De aquí, tienen unas tiritas como de sostén mismo Y tú las regulas, vas jalando, vas jalando, vas jalando Y las boobies se van como que alzando, apretando, apretando y te quedan así Ahora, me llegó este de aquí y el otro que no se las puedo enseñar porque lo tengo ahorita Lo estoy usando Me encanta, el color es precioso, es un color piel tan bonito Por aquí les voy a poner una toma así, fugaz, rapidísima, de cuando recién uno estaba probando y todo Pero fugaz, rapidísima, porque, eh, jajaja Yo sé que hay muchos babosos que saben ver estos videos aquí y se meten a babosear a las chicas Entonces no quiero que, no quiero darles mucho material a esos babosos Pero como ustedes y yo estamos en confianza, pues a ustedes se los muestro como se ve, como el colorcito y el bonito Me encanta Vamos con las siguientes cositas, de la tienda Ronwe La primera cosita es esta batita de aquí, de seda color azul Subí una foto en Instagram, eh, hace unos días atrás Y muchas de ustedes me preguntaron que de dónde era la batita Bueno, es de Ronwe Me encanta, es fresquita, súper cómoda, recomendaría Ok, ahora les voy a contar por qué este pedido era tan importante para mí Y era porque yo el día martes, estamos sábado El día martes tengo un evento en el Hilton Colón, en Toronto En donde tengo que ir, es una conferencia internacional a la que tengo que asistir y tengo que ir vestida muy seria Entonces yo me pedí estos pantalones aquí blancos Si se dan cuenta, blancos, acampanados, están muy bonitos Pero la tela no me gustó, es muy transparente Y siento que ya el frío está muy fuerte Y no sé si realmente pueda usar este pantalón O si lo uso, tendré que ver cómo lo combino Con qué parte, así en la parte de arriba me lo pongo Si me pongo algún calentador blanco por debajo Todavía no lo he pensado, pero el pantalón Si fuera para la ciudad de Guayaquil sería perfecto, lindísimo Pero para Toronto, en esta época de invierno Que casi estamos tocando invierno en Canadá El otoño pasa volando y el invierno viene más rápido que nunca Este... no sé si este pantalón me vaya a servir Pero el pantalón es bonito, ok Ahora, otro pantalón que pedí por si acaso ese ahí no me llegaba O no me quedaba, era este de acá Que yo según yo, yo decía que este de aquí De que me quedaba, me quedaba porque me quedaba O sea, yo pensaba que el blanco más bien Quizás no me quedaba bien y este de aquí sí Fue todo lo contrario Este de aquí, los dos son talla S Este es talla S de... Ah no Qué raro Dice... qué rarísimo Dice Shein, pero es wrong way Ok Eso está súper raro Bueno, este pantalón de aquí Yo pensaba que iba a ser como que más Por atrás Yo pensaba que iba a armar un poquito más Porque a mí, o sea, yo si lo vi A la modelo se lo vi que le iba a quedar como grandecito Y yo dije, quiero que me quede como aguadito Porque no es que voy a ir a modelar a ese evento Voy a ir a un evento muy serio Y quiero verme muy, muy seria Entonces he visto muchos looks de chicas de aquí De aquí de Toronto Que se visten como con pantalones bombachos Y se ve muy bonito Entonces yo dije, bueno, vamos a probar Pero creo Que no estoy acostumbrada para esto Vanne todavía no está acostumbrada para esa moda Sin embargo, les voy a poner por aquí Cómo se me ve y díganme ustedes qué tal La siguiente cosita es esta blusita de aquí Si se dan cuenta La blusita no está larga Está chiquita Tiene estas cosas de aquí Que tú las amarras por detrás Y las mangas son acampanadas Ahora, esta blusita de aquí La verdad es que cuando decidí encargarla Según yo, sí va a ver bonito Un look todo blanco O sea, esto de aquí con el pantalón blanco Según yo, ¿no? Pero No pegan Pero es como que muy acampanado Muy acampanado Se ve feo Entonces Esta blusita de aquí No sé Es que Yo pensaba que me iba a gustar, ¿saben? Pero No sé La siento incómoda Y la última cosita De la tienda Ronwe Y esta no sé por qué Tiene un olor medio extraño Huele como a Como a guardado Tengo que definitivamente Lavarla bien Y ponerla mucho rato En Suavizante Para que coja un olor rico Bueno Esta Bonita belleza de aquí Decidí encargarla Porque Ya les voy a mostrar El por qué Ya les voy a entender el por qué Esta blusita de aquí Es tan bonita Son de estas blusas Aquí en Canadá Básicas O sea Que para andar en la universidad Son súper Así como que Aguadotas También proporcionan calorcito Por si vives en un país así Helado Entonces Muy bonita la verdad Me gusta ponérmela encima De blusas De tiritas Se ve No sé Tiene Tiene ese no sé qué No sé dónde Y siempre que he subido fotitos Usando estas Estas blusitas aquí A mi Instagram Ustedes se vuelven nocas A todo el mundo le encanta Y la verdad A mí también Me encanta Y por eso decidí encargármela En color blanco Tiene un bolsillito Súper cómoda Pero sin embargo Siento que La Que les voy a mostrar Que fue por qué Me pedí esta de aquí Siento que Esa de la tela Está más buena Y es extraño Bueno De las que les estoy hablando Es de la tienda Shein La tienda Shein Me decidí encargar Esta de aquí Esta de aquí A diferencia De la de acá Aunque en las dos Es que es raro Porque esta de aquí Dice Shein Pero no sé si por la talla Aunque no dicen las tallas ¿Sabes? Esta de aquí Es más chiquita Y esta de aquí Es mucho Mucho más grande Es mucho más Larga en la parte de atrás Y es perfecta Porque te cubre la cola Ahí O sea La puedes usar con leggings Y te cubre la cola O sea Te llega hasta más abajo De la cola Ahora Esta de aquí La tela Es maravillosa Maravillosa Es bellísima Me la pedí En color piel Como lo pueden ver ahí Color piel Y es Les cuento Les soy sincera Mi prenda favorita De este mes La otra cosita De la tienda Rongo Que digo La tienda Shein Son estas batitas Aquí Una batita No estas batitas Ay no se le dice batita Se dice pijama El otro día dije bata Y Ángel me dijo Bata Y yo Si mi bata Eso no es bata Y yo Como es Y me dijo Pijama Entonces Ok Pijama Pijama A ver Estas pijamas aquí Están bien bonitas Así mismo Son de seda Estas de aquí Ustedes ya la tienen que haber visto Pero les quería decir De donde eran Estas son de Shein Esta aquí seguramente Me la vieron hace un mes atrás Cuando subí mi rutina De cuidado de la piel Coreanita ¿Se acuerdan? Yo cargaba esta batita aquí Y muchas de ustedes Me preguntaron De donde era Pues es de Shein Y lo siento por recién Incluirles Decirles ahora Y haberme demorado Casi un mes Para hacer este video Pero Uy diosito Si les contara De la tienda De la tienda Shein También decidí encargarme Este Miren Esto es un Cintillo Que mira Te la pones así Y te queda como Se ve súper bonito ¿Verdad? Y es para maquillarte O desmaquillarte Y en serio Me fascina La telita De este bebito De aquí Es telita De toalla Entonces Es perfecto Cuando te estás Por ejemplo Lavando la cara Porque el pelo No se te moja Y a casi terminar De mostrarles la ropa En este video Les tengo que hablar De una página Que me ha sorprendido Muchísimo Y el abrigo Que cargo el día de hoy Este abriguito de aquí Es de esa página Se llama StyleWe Me mandaron dos cositas Y la verdad Yo no tenía mucha Esperanza En este abrigo Aquí Yo pensaba Que no me iba a gustar Porque estos son los abrigos Que aquí se les llama Agri Sweater Y estos abrigos Estos abrigos La verdad Es que yo he visto A muchísimas chicas Que andan con estos abrigos Aquí Y yo decía Son raros Estos abrigos Se les conoce así Y por lo general Son muy usados En la época navideña Entonces yo dije Bueno está bien Voy a pedirme Este de aquí Mi primer Ugly Sweater De mi vida La primera vez Que uso un Ugly Sweater Y me encanta Se ve bonito O sea Al principio Como les digo Lo vi Y dije como que Pero yo cuando me lo puse No sé Me gusta No sé Que dicen ustedes Me encanta Y es sorprendente Hay ciertas modas Que a veces uno piensa Que no les va a gustar Y cuando se las prueba Terminan gustando Bueno Eso me pasó Con este Sweater De aquí Y lo que me gusta Es que está bien calientito Perfecto Ahorita ya mismo Voy a salir con Con mi amiga Vanessa Ella es de Perú Ella es de Perú Seguramente ya la vieron En un blog O la van a ver En algún blog Próximamente Vamos a salir Vamos a ir Le dije que me acompañara A Sephora Y luego ella me dijo Que me invitaba al cine Entonces vamos a ir al cine Y vamos a ir a Sephora Un día de chicas Entonces por eso Estoy súper arreglada Bueno Y la otra cosita Ella me dijo Vane Abrígate bien Porque está haciendo Un frío tremendo Entonces ella viene De Burlington A Hamilton A ver Esta es tan linda A ver Entonces la siguiente cosita Y última cosita Que me mandaron De esta tienda Es esta blusita De aquí Les voy a hacer Una toma Por aquí Miren la blusita Está súper linda Me encanta Ven Es de esas blusitas Tan únicas O sea Tú con esto de aquí Tú te lo pones Y esto es el protagonista De tu look De tu outfit Brevemente les voy a contar Esto de aquí No es de ropa Pero les quiero mostrar aquí En este video Miren Varias cositas Me mandaron Me mandaron De Octoly Y voy a decirles rápidamente Qué cositas pedí De Octoly Que estoy adorando Y les voy a decir Como que Chicas Tienen Tienen que probarlo Si pueden Pruébenlo Esta es una cremita De Steve Lauder Más adelante Les voy a hacer un video Solamente hablándoles de ella Pero Por el momento Solamente se los quiero mencionar Esta de aquí Me gusta Esta de aquí Les voy a poner por aquí El nombre Me gusta porque Me deja la piel muy firme Lo uso La uso en la noche Está buenísima Y miren el empaque Está lindo ¿Verdad? Como yo soy toda Cuidado de la piel Otra cosita más Que pedí Es este producto De aquí ¿Sí? Ajá Este de aquí Es un producto específico Para aplicarlo Debajo de los ojitos Y te hace ver Los ojos más despiertos Menos cansados Belleza Belleza de producto Y miren el empaque Y este es el último De Steve Lauder Que pedí Y este es un serum Pero este de aquí Es un serum Reparador Para la noche Viene en forma así De gotero Está espectacular Este de aquí Yo lo uso Por la noche Dice que está Para todo tipo De piel Que lo apliques Antes de tu hidratante Y como les dije Para usarlo En la noche Es un reparador Nocturno A ver La otra cosita Es esta cremita De aquí Esta es de la marca Dior Se llama Hydra Life Y es una crema Hidratante Esta crema de aquí La verdad Es que Les digo Les estoy sincera No les puedo recomendar Aún Porque esta es La única cosa Que no abrí Ay que bonito Si se dan cuenta Como que todo Está inspirado En este color De aquí Como celestito bebé Ay me encanta Eso tiene esta cosita aquí Oh que rico huele Esto huele delicioso Y miren La crema Es color Celeste Ahí está Rápidamente les muestro Las últimas cositas Que Ay Me mandaron de Octolí Y son estas cositas De aquí Pedí A ver Les cuento que aquí Son unas cositas de MAC Que venía también Con el polvo Pero el polvo Se lo regalé A Carolina A mi mejor amiga Le dije a Caro Caro Quédate con ese polvo Porque yo todavía Tengo el mío Y está casi entero Y justo Acabo de ver un video De Miriam En Antito En Antito nomás Lo acabo de ver Y ella también mostraba Que le ha llegado Una brocha de MAC Y decía lo mismo Que ella nunca había probado Una brocha de MAC Y creo que amiga No hemos probado una brocha de MAC Porque son caras Son carísimas Entonces como que nosotros decimos Está suavecita O sea digo Una cosa bellísima Suavecita Pero no a lo que no haya visto Anteriormente O sea si he tenido Brochas así De suaves Esta es la 140S De MAC Primera brocha De MAC En la historia A ver La otra cosita Es el Fix Plus Y esto de aquí Me hace mucha ilusión Haberlo tenido nuevamente De gratis Porque miren Miren ustedes Para que ustedes mismos Verifiquen Este de aquí Ya me queda hasta ahí Poquitito Poquitito Y me encanta Es uno de mis productos Favoritos de MAC Siento porque fue Muy largo Pero es que Oh Como les digo He tenido tantas cosas Que hacer Que dejé acumular Muchas, muchas cajas Y llegaban Y las metí ahí Y las dejaba acumular Mañana les tengo Otro video haul también Creo que les tengo Dos hauls seguidos Antes Así que por favor No se aburran No se aburran A ver Entonces Pasen bonito Las quiero muchísimo Gracias por haber escuchado Está loca hablar Nos vemos próximamente Nos vemos mañana Con otro haul Y deseen mi suerte Recen por mí Para que la profesora Tenga piedad de esta Su servidora Y le ponga buena nota Y no la deje del curso No la deje de año Porque si me deja Me muero Ok Pasen lindo Chicas Las quiero un montón Y nos vemos Prontito Les tengo Les quiero grabar Un videito Reseña Solo que estoy pensando Que cosita Les quiero reseñar Así que déjenme pensar Para comenzar la reseña Ya A ver Pasen lindo Las quiero un montón Yo me voy al cine Con mi amiga Mi tocaya Vanessa Chao Gracias por ver el video No ya Gracias por ver el video Con mi parte р